Oye, sale a votar, vota con los tres de La Habana Mano pa' arriba la gente, ciudadana americana Ay, 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 pollo Yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 pollo Yo voy a votar por Donald Trump No me creo la mentira que están poniendo en televisión Y aunque digan lo que digan Mujeres por Donald Trump La buena vida, por Trump La economía, por Trump No sé tú, pero yo Yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 pollo